Como recuerdo aquel piano, su melancólica canción, la multitud, aquel rincón, se perturbó con un disparo. Sabrás que allí encontré tus ojos, yo te vi fuerte junto a mí, tu voz viril, me dijo así, un whisky, yo, y tu tequila, arriba. The devil sent you to Loredo, the devil, the devil, the devil. The whiskey knew that I was there, a man in such a place, in such a lonesome place, can only be El Desperado. The devil sent you to Loredo, the devil, the devil, the devil, because he knew that I was there. And when I heard you stay, I better run away. You shake my life, like girls and girls. Como recuerdo aquel piano, y tú jugando con a noi, ganabas tú, reí a yo. Todo el dinero fue a tus manos. Menuda cara. Y ahora te marchas de Laredo. Laredo. Y ahora, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil, theabel, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil. And when I heard you say, a man in such a lonesome place, can only be El Desperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!